Continuamos aquí en Plaza San Martín, en esta marcha que realmente tenemos que decir que siempre, como fue la anterior, sorprende la cantidad de gente y como decía también el Intendente hace un minuto, es algo que nos interesa a todos los argentinos en la educación y ustedes no son la excepción, están aquí presentes. Sí, nosotros representando a las universidades públicas, los docentes del Distrito de Salto, estamos acá interesados como parte, muy interesado por el derecho de los estudiantes y sobre todo por el derecho a la universidad, el acceso a la universidad pública, como yo quiero recalcar esto, el derecho a la universidad no es un servicio, el derecho a estudiar es un bien público, porque si uno habla de la educación como si fuera un servicio, un servicio tiene clientes y la educación no tiene clientes. Nosotros somos Estado y como Estado debemos garantizar el derecho de acceso y el derecho de que toda persona que quiera superarse y que quiera progresar en su vida, puedo hacerlo, porque el estudio es lo único que a uno le posibilita crecer y superarse en la escala social. Bueno, me imagino acá, Fiedra, nosotros también estando presentes y además siendo más que parte, sobre todo porque han impulsado hasta los planes fines, o sea que también son gran parte también de que mucha gente, sin importar la edad, se capacite, estudie, llegue a otros niveles. Sí, sí, totalmente, aparte que la de adultos es una modalidad muy especial porque en su génesis es educación popular y bueno, tenemos que estar a favor de la educación pública, de las universidades públicas. Cuatro premios Nobel tenemos, o sea, Argentina tiene cuatro premios Nobel, ¿sí? Y de educación, ¿qué podemos decir? Bueno, parafraseo a Freire, la educación no va a cambiar la sociedad, pero así va a cambiar a los individuos que transformen a la sociedad. Si queremos tener una sociedad más justa, ¿sí? Tenemos que tener personas más justas y eso lo único, lo único que hasta ahora lo garantiza es la educación pública, más allá de todo. Y además, creo que nosotros tres somos el claro ejemplo, que somos hijos de trabajadores que tuvimos la posibilidad de estudiar gracias a la educación pública. Nuestros hijos, hijas, también lo van a hacer y deseamos que todos aquellos que realmente tengan la vocación, ¿no? De querer seguir estudiando, lo puedan hacer en una universidad que sea gratuita y de calidad como la que tenemos. Bueno, muchísimas gracias. Y no, y quiero aclarar que Salto, o sea, lo que están haciendo desde el municipio, que siempre, siempre, si hay algo que es un apoyo irrestrito a la educación, es que Salto, en no mucho tiempo, se va a convertir en un pueblo educativo, un pueblo educativo universitario, lo cual va a atraer a un montón de gente y va a garantizar el derecho a la educación a muchísimos pueblos vecinos, que hoy tienen que estar viajando. O sea, tenemos que defender también algo que va a ser para nosotros, para nuestra ciudad. Por último, quería preguntarte, digo, ¿qué pasaría en el hipotético caso de que, bueno, se recorte el presupuesto? ¿Cómo impactaría en las universidades de nuestra ciudad? Impacta directamente, directamente, porque si bien el municipio, desde el presupuesto de fondo educativo, hace un gran esfuerzo y una gran apuesta para solventar el presupuesto universitario, pero todos sabemos que cuando se toca el presupuesto universitario, que disminuye las alicuotas en las diferentes áreas, impacta directamente sobre los fondos que se designan a la educación. Y el fondo educativo, si se toca el universitario, tampoco puede ser un fondo que se deje de tocar de aquí en adelante. Es decir, todos los fondos que son destinados a la educación están en riesgo. Gracias a ustedes.